Lamentablemente la situación que estamos viviendo actualmente no ha mejorado en muchos aspectos. Esto también ha afectado a los famosos. Recientemente se acaba de dar a conocer que Galilea Montijo se contagió nuevamente del padecimiento mundial. A través de la más reciente emisión del programa Hoy, la conductora dio a conocer que efectivamente ella se contagió por segunda ocasión y su ausencia en el programa se debe a que ella tiene que estar encerrada nuevamente. Ella permanecerá aislada con síntomas muy parecidos a lo que vivió en noviembre pasado. La conductora del matutino no asistió a las grabaciones en los últimos días, por lo que ya los rumores empezaban a surgir. Algunas personas aseguraban que su estado de salud no era el óptimo. Fue así que esta mañana a través de una emisión en vivo transmitido directamente desde su casa, Galilea Montijo contó que se había contagiado por segunda vez y nos habló un poco de los síntomas que estaba sintiendo. Con sus propias palabras, Galilea Montijo aseguró, Para todos aquellos que creen que no les puede volver a dar, pues sí, sí te vuelve a dar. Este fin de semana me avisaron que dos personas que trabajan directamente conmigo se habían sentido mal y salieron positivo a la prueba. Yo también me la hice, pedimos el laboratorio a las 7 de la mañana y en la prueba salí positiva. Galilea platicó que a diferencia de su contagio en noviembre pasado, en esta ocasión afortunadamente no le falta el aire. Ella relató que sí ha tenido signos muy similares a las de la ocasión anterior, aunque esta vez su hijo ha presentado fiebre. La conductora añadió que ha tenido malestares de cuerpo y un malestar de garganta muy fuerte, pero que a diferencia de la otra vez no tenía malestares de cabeza, lo cual era muy bueno ya que la vez pasada le dieron muy pero muy fuerte. Ella contó que en este contagio no le ha dado fiebre, pero a su hijo Mateo sí, durante toda la madrugada. Fernando, el esposo de Galilea, salió negativo, por lo que la conductora bromeó que ella y su hijo que salieron positivos ya lo mandaron a dormir a la tina. Galilea destacó que ella continuará aislada en su casa, en espera de que otra vez la vuelvan a dar de alta, por lo que también le quiso pedir a las personas que creyeran que sí se pueden contagiar de este padecimiento. Parece que la explicación que le dieron a la conductora es que tal vez su cuerpo o su sistema inmune no creó los anticuerpos necesarios para evitar otro contagio. La cosa es que han pasado cuatro meses desde su primer contagio, tiempo en el cual supuestamente el cuerpo es inmune, pero Galilea con sus propias palabras dijo que ella ya no cree en esto. En el programa, Raúl Araiza y Andrea Legarreta confirmaron que ningún otro integrante del matutino había resultado positivo, y aunque han pasado muy poquitos días desde que salió positiva, Galilea dijo que ella ya ni sabe en qué día de la enfermedad se encuentra, pero aseguró que continuará resguardada bajo las medidas médicas y celebrando que ninguno de sus compañeros tiene este malestar. En noviembre del 2020, la conductora del matutino hoy, Galilea Montijo, daba a conocer que estaba contagiada por primera vez del padecimiento mundial. Semanas después, ella había presentado secuelas de esta enfermedad, la cual ya había superado. En aquella ocasión declaró que se sentía un poquito sofocada, que tenía un agotamiento raro, pero que le dijeron que era normal, que ella estaría así un ratito. Galilea Montijo no es la única persona que se ha vuelto a contagiar de este malestar. Este padecimiento lamentablemente está afectando a todo el mundo en general. Bebés, niños, adultos, adolescentes, adultos mayores, ninguno de nosotros, estamos exentos de contagiarnos. Por eso te pedimos que por favor te cuides mucho. Lamentablemente esto todavía no acaba. Si no es necesario que salgas de tu casa, no lo hagas, lávate las manos seguido. Utiliza gel antibacterial y manténla sana a distancia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.